El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables celebró el tercer aniversario del programa nacional Vida Digna, el cual viene ayudando a 509 adultos mayores en estado de abandono. La Plaza San Martín se llenó de música acompañado de una colorida exposición fotográfica y una reflexiva obra teatral, con la finalidad que las personas conozcan un poco más sobre este programa que busca darles una mejor calidad de vida a las personas de la tercera edad que se encuentran sin hogar. Vida Digna se aboca a un tipo de perfil de personas adultas mayores que se encuentran en situación de calle. ¿Cuál es este perfil? Primero, para ser personas adultas mayores son mayores de 60 años. Quiere decir, además, estar en situación de calle es que no tienen ningún soporte, ninguna naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que pernocta, victa, se alimenta todo en calle. Además, que no cuenta con vínculo familiar. Entonces, lo que hace el programa es que nos acercamos, de diferentes formas nos reportan estos casos. Puede ser a través de redes sociales, correos electrónicos, llamadas telefónicas, por oficio, de cualquier naturaleza o también cuando nuestro personal sale de madrugada a hacer estas focalizaciones. El evento dio inicio con la presencia de nuestros queridos ancianos que se divertían bailando al ritmo del cajón. Poco después, el actor Reinaldo Arenas interpretó las vivencias y los sentimientos que experimenta un adulto mayor, cuando se ve rechazado y abandonado por sus familiares. Esta pequeña obra teatral conmovió e hizo reflexionar a más de uno. Con el paso del tiempo, estas personas se convierten en casi unos niños. Este es el caso de Julio Frías Bernales, quien llegó a este hogar donde ahora se encuentra muy feliz, pero recuerda con nostalgia a su amada esposa, porque ella está en otro albergue. ¿Cómo se siente? Bien, bien. Un poco triste nomás porque no veo a mi esposa. ¿Cuánto tiempo? Es que está en otro albergue. Como yo me accidenté, abandonó la casa y he estado dos años tratamientos médicos. ¿Hasta con sus amigas? Sí, gracias a Dios que ya estoy vivo porque fue un milagro, el señor es un milagro que me salvó la vida porque estaba recontra quemado. A mí me querían curarme, nadie me querían atender. ¿Cómo llegó hasta acá? Por intermedio de la asistenta, por intermedio del ministerio de la mujer. Por otro lado, Alicia, de 65 años, una mujer de mirada tierna, sensible, carismática y conversadora, a pesar de estar postrada en una silla de ruedas, sigue manteniendo la sonrisa de una niña y nos dijo que estaba feliz de compartir esta festividad al lado de sus compañeros. ¿Y cómo está? ¿Cómo le está pasando? Bien, bonito, bonito. Y tanta alegría. ¿De dónde viene? Casa por la avenida. Ah, sacalece, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama, papi? ¿Cómo se llama la casa? Ah, de la enseñaría. ¿Cañaría? Ah, desde allí venimos. Así como ellos, hay muchos que intentan y buscan superarse. Si no veamos el caso de Carlos Fachindaza, quien no pudo asistir, pero pudimos conocer un poco de su internecedora historia, a través de la exposición fotográfica, en la cual se mostró imágenes acerca de los cambios positivos que experimentan en sus vidas tras ser acogidos por el mencionado programa. El señor Carlos Fachin vivía en Barrios Altos, en un triciclo, hace aproximadamente ya casi tres años que está con nosotros acá en el programa. Él era alcohólico, aparte de reciclador, era alcohólico. Entonces, él se había dado al abandono. Nosotros fuimos a hacerle la entrevista y a invitarlo a que sea parte del programa Nacional Vida Digna, ya que nuestro ingreso es voluntario. Él aceptó el apoyo y desde ese momento es parte de Vida Digna. Recuerda que alguna vez nosotros fuimos niños y ellos cuidaron y velaron para que nada malo nos pase. Ahora nos toca a nosotros recibir la aposta y ayudarlos no solo en cubrir sus necesidades de salud, sino brindándole algo más importante, el amor, la atención y el cariño que ellos más anhelan. Porque no hay nada más reconfortante que la gratitud de un hijo. Gracias por ver el video.